5 datos de Putin Vladimir Putin nació el 7 de octubre de 1952, en la ciudad de Leningrado, en la actual Santepersburgo, en una familia pobre donde el padre era un ex oficial de la manía convertido en obrero de trenes y su madre, una empleada de la fábrica y limpiadora de casas, viviendo en un piso sin luz ni agua corriente. La calle de Leningrado me enseñó que cuando el altercado es inevitable, hay que golpear primero, ha dicho en varias entrevistas. Sus primeros juegos consistían en perseguir y matar ratas en su piso compartido. Luego supo de la lucha callejera de las bandas. A los 15 años intentó entrar en la KGB, le rechazaron hasta que no acabase sus estudios. Putin se graduó con honores en Derecho. En el mismo campus comenzó a estudiar Ingeniería. Durante sus años de universitario trabajó como campesino en Ucrania. Se aprovechan las debilidades de los demás. Por ejemplo, durante la entrevista con Merkel, un terrible miedo a los perros, dejó su labrador negro suelto por la sala sin avisar, con la excusa de que el animal le protege en todas las entrevistas oficiales. Síguenos y comparte para más.